Empieza el campeonato mundial, el gran torneo KC 2022, así que hoy vamos a ver los mejores decks, los decks que más vamos a ver en ese torneo. Hola, ¿qué tal? Serán aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, y como siempre les traigo los mejores decks, los decks de la tier list, los decks que más vamos a estar viendo dentro de esta copa. Pero como siempre también les recuerdo que todos los días deben estar jugando el juego, ya que todos los días les van a estar dando 50 gemas. Y también están los sellos que dan 190 gemas, y me parece que van a ser dos sellos, o sea, dos veces pues, entonces son varias gemitas que van a poder estar recolectando. Vale, ahora si nos vamos a lo que son los decks, les voy a ir diciendo lo que yo considero mejor a no tan bueno. Pero bueno, más bien, de tier 1 a tier 3, porque de todas maneras todos los decks son buenos. Vale, en primer lugar voy a estar poniendo al deck de los DDDDs. Recuerden, todos los decks, o bueno, más bien los videos de los decks, por si quieren ver cómo se mueven, cómo se juegan, van a estar en la descripción. Les recomiendo a muchos verlos, porque ahorita nada más vamos a ir rapidito por cada uno de estos decks. Pero bueno, el deck de D es un deck péndulo, y gracias a la habilidad podemos mandar nada más a uno de estos, sacar dos escalas, y empezar a hacer muchas invocaciones. Y lo mejor de todo es que con las nuevas cartas podemos tener triple mono en campo casi casi seguro, y en caso de que nosotros estemos empezando, podemos invocar a este y robar triple carta, haciéndolo un muy buen deck, y haciéndolo que se acelere demasiado. Pero bueno, en todo caso también podemos invocar a muchos de los rangos 8, hay muchos ejemplos hoy en día de rangos 8 muy poderosos. Y obviamente también tiene las fusiones, podemos hacer las fusiones con el limo, ya sea este güey o este güey, dependiendo de lo que necesitemos. Y como dijimos, invoca muchas cartas, así que yo creo que una de las staples, y que tal vez vamos a estar viendo muchísimo dentro de ese torneo, va a ser el regreso del controlador. Ya muchas personas, pues más bien varios de los decks, tienen varias invocaciones especiales, entonces ya esta cosa se vuelve muy buena, le puedes robar un monstruo al enemigo, y ya sea que lo uses para tu exit, para tu invocación, y luego puedas tener un espacio extra. Dependerá de cada quien. Pero sí, este actualmente se considera el mejor deck. Díganme ustedes si también lo pondrían en el tier 1, o lo pondrían un poco más abajo. Vale, nos vamos entonces a el tier 2, con también otro deck péndulo, también otro deck que puede hacer muchas invocaciones especiales, y por eso es que tenemos el controlador de enemigos. Y bueno, aquí yo no tengo la habilidad, me hace falta sacar la habilidad de Shangxin, Xingxiao, pero es muy parecido a la de los dedes. Tira a este güey al extra deck boca arriba, para luego poderlo invocar por péndulo, y te saca las escalas. La diferencia es que este por lo menos te saca las dos escalas. Y bueno, muchas de esas cosas se invocan de manera especial, otras buscan, entonces igual que dedes se acelera muchísimo, muchísimo, y a diferencia de dede, este en lugar de rango 8 puede estar invocando a rango 7. El que se necesite en ese momento, actualmente ya hay nuevos rangos 7, incluso como el Ojo Grande, que puede robar más cartas del oponente. Como dije, igual muy buen deck, lo pondría como tier 1, pero siento que el de D tiene tanto poder, que está parando a otros. Pero bueno, podemos poner a este como el 1.5. Luego, nos pasamos a el siguiente deck, el deck de Metalfos. Igual, otro deck péndulo, pero que por lo menos también se dedica a sacar unas cuantas fusiones, en lugar de exit y cosas así. Este también tiene muy buenas aceleraciones, gracias a sus péndulos. También tiene muy buenas invocaciones. Parece que Konami le dio muy buen soporte, indirectamente con un personaje, subida de nivel para buscar cartas, y luego también más cartas así de regalo, de la nada. Les agarró muchísimo poder en tan poco tiempo. Y es un deck que incluso podrá hacer un poco de stall, gracias al efecto de este güey, que te permite robar monos del oponente. Vale, vámonos rápido a el siguiente deck, el deck de Gandora. Este deck ha estado evolucionando, no es como la primera versión con Levionero. Ahora ya se juega con los Infinitrax y los Mecos antiguos. Igual, tienen la opción de meter otro máquina de tierra, que es un Karakuri, para poder sacar unos cuantos Syncros. Pero ahí dependerá de cada quien. Este, el objetivo es simplemente crear cementerio, gracias a la habilidad de luchar con decisión. Suficiente para que luego de dos turnos, este pueda ser de las suyas, pueda destronar. Como dije, dos turnos, entonces dices, ah, pues podría morir en un turno. Y efectivamente, por eso es que intenta hacer un exit rápido, para sacar a este, y este sacar su protección, el Kyroid. Igual, en caso de no usar Kyroid, tienen otras Staples que pueden usar. Pero sí, el objetivo es invocar a varios de estos, para luego defenderse un poco, o limpiar campo, antes de que caiga el Gandora, y luego ya Gandora hace el OTK. Muy sencillo el deck. Y bueno, esos fueron los decks Tier 2. Ahora nos pasamos a los Tier 3. Primero, el P.K.S., que yo creo que para muchos ya va a ser como, no, pues ese ya no es tan poderoso. La verdad es que siguen teniendo muy buenos combos, siguen invocando un montón. Entonces, sí los considero muy buenos. P.K.S. pueden estarse invocando de manera especial. También tienen el de Kagemusha, como otra invocación especial, cuando invocamos uno de nivel 3 de manera normal. Entonces, exit rango 3 son demasiado sencillos. Obviamente, el primero que hacemos es este, para poder destruir. Y luego, este también puede revivirlos, con un nivel extra, para que luego puedas hacer los exit rangos 4. Y bueno, en caso de que tu oponente, te empiece a voltear tus cartas, que no puedas hacer mucho, pero también tienes para limpiar tu campo, con un Trishula, y listo. Todas las cartas que no son Monsters, porque realmente son Staples, pueden ser cambiadas por lo que tú quieras. Creo que las únicas que realmente valen la pena, son estas dos, ya que son parte del arquetipo. Pero bueno, por cierto, se me olvidó mencionar, para los decks que no tengo todavía videos, voy a estar sacando esta semana, como por ejemplo, el primero creo que va a ser el Xingqiao. Pero, uno extra que voy a poner, y que ya tenemos video, es el de Galaxy Eyes. El nuevo Galaxy Eyes, con la nueva mini caja, para todos los que la hayan invertido, que le hayan dado un poquito más de vueltas, con la misma caja es más que suficiente, digo, bueno, las cartas más importantes, porque de todas maneras, al final van a tener que tener, por lo menos, una copia de este güey. Pero sí, tres cartas de esta, dos, tres cartas de esta, tres cartas del Galaxy Acero, y listo. Cartas para revivir, es lo más importante, ya que la misma habilidad, te pone un monstruo en cementerio. Cualquier carta que tengas para revivir, perfecto. Y también, así como los demás decks, invoca muchas cosas de manera especial, así que un buen controlador, es muy bueno, le quitas un monstruo al oponente, y luego lo puedes usar para lo que tú desees. Y bueno, los exits que pueden hacer, con la habilidad, es este y este, pero también, por sí solos, pueden hacer al cifrado, y luego del cifrado, evolucionar a cualquiera de los que necesites. Y este, aunque tal vez muchos, no lo consideren todavía en la tier list, debido a que es nuevo, seguramente los vamos a estar viendo. Entonces, para que se vayan preparando, por si dicen, ah, lo podemos contrarrestar con esto, pues de una vez, pongan esas cartas, porque sí lo vamos a estar viendo. Y bueno, esos son mis consejos, esos son los mejores decks. Díganme ustedes, qué opinan en los comentarios, cuáles consideran los mejores decks, y también díganme, qué decks van a estar usando ustedes, para llegar a la segunda fase. Recuerden, si quieren compartir sus decks, links del Discord, en la descripción. Ahora sí me despido, muchas gracias por haber visto este video, y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.